¡Woohoo! ¡Aprended a correr, chicos! Con New Nintendo 3DS lucirás por fuera los colores de tu escudería. ¿Qué? Personaliza la carrocería de tu portátil con tu piloto favorito y demuestra a tus amigos quién es el mejor. Sí, jaja. ¿Quién dice que el malo nunca gana? Mario Kart 7 para New Nintendo 3DS, la consola que puedes personalizar a tu gusto. ¡Gracias!